Ok chicos, estamos a 3 horas de el reseteo de banner, entonces voy a ir a por todo por Jin Lin, a ver si sale Ok, vamos a comenzar, primer multi Ok, empezamos rudo, 4 estrellas, quiero saber si es arma o es personaje Ojito, constelación de Jong-un, está bien Ok, solamente es eso, va Ok, me quedan dos multis Ojito Se viene grande banda, se viene grande, a ver, vamos a ver Ojito Yay, si una casa Oh my god Ya, podemos irnos del parche a gusto Sin remorimientos Doble constelación, va Oh, ojito, una vez, si Nice Ok, estuvo bien supongo Ojito, god Hola chicos, como están, yo soy Kuna y vamos a hacer la build de Calcharo Y pues nada chicos, antes de comenzar, denle like, suscríbanse y compártanlo Y así comenzamos con lo que es el video Pues bueno, comenzando con lo que es calcharo, recordemos que este personaje es de clasificación DPS, es del elemento electro y utiliza man doble Más allá de eso, pues muy importante es que sus daños provienen de lo que es de las ultimates, de las ultimates es donde hace más Es lo primero que tienen que saber Y aquí tenemos lo que son los substats, que realmente pues no son muy altos porque es un personaje secundario que no utilizo mucho Pero pues aquí lo tengo pues por lo que sea, ¿no? Como cualquier DPS le vamos a estar buscando lo que son obviamente críticos, ataque y muy importante la regeneración de energía Ya que estuvimos hablando acerca de lo que son las ultis, ¿ok? Ok chicos, el arma que tengo equipada actualmente es la espada de Helios Pero a continuación voy a hablar de otras armas que le podrían funcionar mejor a Calcharo Ok, pasaríamos con la top que está aquí, que es navaja brillante Esta es la top, ventajas es que está en el permanente de armas, así que es muy probable que lo consigan en un futuro Esta pues empieza con ataque, escala con ataque Y lo importante es que aumenta la regeneración de energía en un 12.8% Y cuando se libera lo que es la habilidad de resonancia, aumenta el daño de la liberación de resonancia en un 7% Hasta 3 veces que es un stack de 21%, ¿no? O sea, esto se interpreta como más daño y regeneración de energía, así que está bastante bien Ok, igual ya como lo hemos dicho, como aún no existe una base de datos como tal en el juego Que espero que en la 1.1 lo hagan Que hay una librería, sería bastante útil Pues podemos salir simplemente a la imagen, ¿no? La arma que seguiría era el arma que estuvo en el parche de la 1.0, la fase 1 Que era la Claymore de Jiyan prácticamente En inglés era la Birdland Summit Prácticamente lo que tenía esta espada es que escalaba con daño crítico Y en la pasiva decía que incrementaba el bono de daño de todos los atributos de resonancia, ¿no? Y cada vez que hicieras una habilidad de intro o la ulti, iba a incrementar el bono de ataque cargado O sea, el cargado va a aumentar el bono de daño de eso Entonces esa es la razón por la que es como la segunda mejor Ya que pues si son mejores estados para lo que vendría siendo Jiyan Pero aquí para lo que es calcharro Pues ocupamos, como he dicho, de carga de energía Entonces por esa razón yo la pongo en segundo lugar Como siguiente opción sería la Autumn Race Que esa ya es 4 estrellas Igual les muestro la imagen Por lo mismo Esta escala con lo que es probabilidad de crítico E incrementa lo que es el ataque, ¿no? Prácticamente es eso Luego aquí pasaríamos con lo que es la espada de Helios Pues este es, aquí es donde prácticamente es un conflicto entre cuál es mejor Si es entre la espada de Helios O la Claymore número 41 Que me imagino que está en la herrería Aquí se encuentra, ¿no? Mandoble número 41 Es un debate entre estas dos Yo simplemente les recomiendo que la que tengan más refinaciones Esa es la más fuerte para calcharro Pues bueno, lo que es la Mandoble 41 Dice que cuando los puntos de vida del resonador están Por encima del 80% aumenta el ataque Y cuando están por debajo del 40% Restauran pues puntos de vida, ¿no? Entonces simplemente es esto, ¿no? Si lo mantienes alto aumenta el daño Si es bajo, te gileas Y la espada de Helios como lo estuvimos viendo Pues en esta prácticamente aumenta el ataque en 3% Cada dos segundos acumulándose hasta 4 stacks Que esto pues es bastante, ¿no? Entonces por eso les digo como es casi lo mismo el porcentaje Entre comillas Realmente aquí lo que importa es las refinaciones Una de la otra, ¿no? Cabe aclarar que la ligera diferencia Que ustedes lo vieron en el video Pero pues igual yo ya me lo salté Es importante También que subestras estés buscando Lo que es la espada de Helios Escala con ataque Y lo que es la mandoble número 41 Escala con regeneración de energía Así que muy importante tener eso en cuenta, ¿no? Ok, la siguiente arma sería desde mi punto de vista De las Yalas Azules Es mandoble de la noche Esta obviamente trata de tener la R5 Esta cuando se utiliza lo que es la habilidad de intro Aumenta el ataque en 16% Simplemente es eso Y luego aquí tenemos lo que es la mandoble del guardián Que esto para mí ya es la última opción Esta igual creo que se puede conseguir con el herrero Entonces ya tienen una posibilidad extra Pues bueno, esta simplemente escala con ataque Y aumenta lo que es el daño de ataque básico Y el cargado en 12% Prácticamente esas sean todas las armas De la 1.0 Ya que recordemos que en unos días va a ser la 1.1 Y pues en dado caso de que haya una actualización Si me da el tiempo voy a ponerlo en el comentario fijado Alguna actualización de armas O algo que sienta yo que es una mejora, ¿no? Bueno Ok chicos, ahora vamos con lo que son los ecos Ok, vamos a hablar acerca de los sets Que siento yo que son de los mejores Actualmente solamente siento que haya dos tipos Aunque igual voy a hablar de cosas que han hablado Acerca del meta O sea en late game Se estima que en el futuro tal vez se utilice este Que es melodías perdurables Pero lo voy a dejar yo actualmente como última opción Ya que actualmente no es tan rentable Pero yo creo que ya que todos seamos En nivel de unos 50 para arriba Tal vez sirva Pero actualmente no está tan demostrado Que sirva mucho pues O sea en comparación Al que actualmente considero que es el canon Que es trueno del vacío Este aumenta el bono de daño electro Y al lanzar el ataque cargado O la habilidad de resonancia El daño electro aumenta en 15% Acumulando hasta dos stacks O sea un 30% Ya como segunda opción sería Dos de trueno del vacío Y dos de melodías perdurables Ya que es bono de electro Y bono de ataque, ¿no? Ok Ahora vamos con lo que son los sub stats ¿Qué sub stats vamos a estar buscando Con lo que es calchado? Pues bueno Primero que nada Vamos a ocupar lo que es Regeneración de energía ¿Hasta qué punto? Yo siento que ocupamos entre un 20 a 40% Para que esté decente Esto es prácticamente Para que estemos spameando La ultimate lo más que podamos ¿No? Yo siento que con un mínimo de 20 Y un máximo de 40 Está súper bien Ya de aquí vamos con lo que es Probabilidad de crítico Daño crítico Ya sabemos la regla del 1-2 1-3 Que siempre lo menciono en todos los juegos ¿Qué significa? Si tú eres nuevo Prácticamente por 1 de probabilidad de crítico Vas a ponerle 2 de daño crítico O 3 Y esto lo vas a ir multiplicando ¿No? Por ejemplo Tienes 10 de probabilidad de crítico Vas a ponerle entre 20 de daño crítico a 30 Y lo mismo, ¿no? Si tienes 40 de probabilidad de crítico Tienes que tener Entre 80 de daño crítico A 120 Simplemente la cantidad de probabilidad de crítico Multiplicarla por 2 o por 3 Y eso es el resultado del daño Pero recordando Porque siempre les aviso Que en este juego El daño crítico inicial El que hice 1-5-0 O sea 150 Quítenle ese 1 Ese 1 no cuenta Prácticamente Tienen el daño crítico En 50 No lo tienen en 150 Entonces Muy importante ese recordatorio Y ya simplemente Podríamos buscar Por lo que es Ataque porcentual Ataque plano Y finalmente lo que es Liberación de resonancia O sea la ultimate Ok Ahora en cuanto a los ecos Vamos con lo siguiente Prioridades Pues vamos a irnos por lo que es Desde mi punto de vista Memphis Tempestad Como primera opción Si no lo tienes Si no tienes buenos stats Pues la segunda opción Mejor es Memphis Trueno Pero para mi La mejor es Memphis Tempestad Ok Memphis Tempestad Es un eco que es más dirigido A DPS Y pues como Calchado de DPS Pues es lo que más queremos Conseguir ¿No? Este Prácticamente Aumenta el daño electro Y el daño al ataque cargado Del personaje actual ¿No? Y pues su habilidad Es rápida A mi gusta que sean Rápidos Que hagan el daño Que tengan que hacer Y se regresan Eso es lo importante Pues se me gusta Memphis Tempestad Y a lo que es Memphis Trueno Este pues aumenta Lo que es el Daño electro del personaje Y el daño de la Liberación de resonancia ¿No? O sea aquí Prácticamente es Lo que tú quieras Buffearle Pues ya Quiere cada quien ¿No? Pero ambos son buenos Esto sería para mi Lo que es el eco De nivel 4 Ahora en cuanto a Substats Que vamos a estar buscando En lo que es este Memphis Tempestad O el eco de 4 De rango 4 Vamos a estar buscándole Lo que es Problea de crítico Y daño crítico ¿No? Lógicamente Ya igual expliqué Lo que es la regla Del 1-2 1-3 Y de aquí Pasaríamos a lo que es A los ecos de rango 3 O coste 3 Esto es lo que vamos a estarle buscando Como estar principal Es Bonificación de daño electro Recordemos que el bono elemental Es Por así decirlo Es un poco superior A lo que es el ataque Entonces Va hay que Estarle buscando esto A Lo que es A Calcharo Esto va Tanto como Los 12 Los dos son de daño electro Prácticamente Y ya lo que es el último Que son los ecos De coste 1 En este Lógicamente Vamos a estarle buscando Atributos O stats De ataque porcentual ¿No? Como pueden ver Sigo teniendo el equipo De 4-3-3-1-1 Para que no intenten Poner otra cosa Ya se ha demostrado Que el 4-3-3-1-1 Es superior a Pues el 4-4-1-1 Etcétera ¿No? O sea Realmente aquí estás Obteniendo una ganancia Pues hasta como Un 10% extra ¿No? Entonces Mejor dejémoslo así Ok Ahora pasamos Con la sección De El forte ¿No? Prácticamente Ok Aquí vamos a comenzar Porque es el ataque básico Realmente el ataque básico No proporciona Nada así como tal Que digas Wow Es interesante No El ataque básico Es lo más X Que vas a estar buscando Aquí con lo que es Calcharro Ahora aquí pasamos Con lo que es La habilidad de resonancia Que espero que Si venga en el texto Aquí DVD Ok Aquí lo que es Calcharro Dice que Va a liberar 3 Ataques Infligiendo daño Electro O sea Puedes spamear Lo que es La habilidad de resonancia Que después Lo vamos a ver Con el circuito forte Prácticamente Cuando utilices La habilidad de resonancia Vas a ir cargando Poco a poco El circuito forte Si mal no recuerdo Son 3 cargas ¿No? Bueno Está como que muy Ok Pero Si Prácticamente Al utilizar tú La habilidad de resonancia Vas a estar haciendo Las cargas Del circuito forte Que es Les digo Parte muy importante De lo que es Calcharro Ahora si Vamos con lo que es El circuito forte Dice que Cuando Calcharro Tiene 3 de crueldad Les digo Que aquí Le pone el nombre De lo que se les hincha Las cargas de circuito No se porque No le llamarían Carga de circuito Pero bueno Aquí son 3 cargas De crueldad Pongámosle así Como dice Cuando tiene Las 3 cargas Haces el ataque cargado Y haces Un muy buen Daño de Electro Y este se llama Ataque cargado De Merced ¿No? Y ahora Muy importante Y es que Cuando estamos Con lo que es El ataque cargado Que es Mensajero de la muerte Que lo que yo recuerdo Es la ulti Vas a hacer Un muy buen Daño también Dice aquí Que cuando Calcharro Tiene 5 de Intención asesina Su ataque básico Se reemplaza Por ataque cargado Dice que Al azar Ataque cargado Calcharro consume 5 de Intención asesina Para infligir Daño electro Considerándolo Como daño De liberación De resonancia Y recupera De energía De resonancia Y de concierto Y luego aquí Ya sale abajito ¿No? Intención asesina En estado De equipo Mortal Liberación De resonancia El indicador De fuerte Calcharro Se reemplaza Por intención asesina Acumulándose Hasta 5 Pero les digo A resumen Tómenle atención A esto ¿No? Aquí está Este es el ataque Cargado Cuando estás Fuera de la ulti Que es 22 por 8 Por 45 80 Y con la ulti Es 52 por 8 Por 11 14 El punto 48 Entonces casi Para mí Es como que El triple De daño Entonces Igual Para que sepan Que cuando estamos Con la ultimate De calcharro Lo que vamos a estar Aprovechando O tener que estar Haciendo Es utilizar Pues los ataques Básicos Elementales Lo que quieras Pero los cargados Hacen el triple De daño Entonces No hay que Desaprovechar Los cargados Ok Igual Creo que se queda Corto ya hablar De lo que es la ulti Porque simplemente La ultimate Es eso ¿No? O sea Calcharro Entra En lo que es En el estado De equipo Mortal Y ya está Y pues ya está La ulti Como lo expliqué Todo va Llenando lo que es la ulti ¿No? Aquí pues simplemente Habla de los cambios Y tal Pero realmente Ya lo vimos El cargado Es parte De la importancia De ataques Normales Pero siempre Está sacando La ulti Ahora algo muy importante Porque realmente Al estar hablando De todas las habilidades Estamos hablando Prácticamente De la ulti Pero bueno Por eso siento que Esquipar la ulti Es como Razonable Ahora si Continuando Aquí está La palabra De medios necesarios Que vamos a enfocarla Más en el futuro Pues bueno Esta es habilidad De intro O sea simplemente Pues cuando tú Cambias de un personaje Y regreses con Calcharro Calcharro va a ser Un tajo x O sea está Normal Aquí está un daño Que nos muestra Que es Pues de 20 Por 2 Más 30 Por 2 Ok Pues bueno Si tenemos Lo que es la ulti O sea al activar La ulti Con Calcharro Y por le que hacemos Nuestro daño Cambiamos de personaje Y regresamos Calcharro tiene Su propia habilidad Extra O sea tiene Como una segunda Animación Donde sale Ya con lo que es Como su demonio Que sale como un demonio Tipo electro Y hace un daño Extra Que está Hermoso Ahora Recuerden Este daño Que es 20 20 30 Aquí está Daño de medios Necesarios O sea Estamos hablando De una Una suma Muy grande Porque en el otro Realmente no sé Por qué le ponen Tantas Multiplicaciones Realmente en el otro Es 100 Pero aquí es 116 Pero por 2 Entonces estamos hablando De 200 O sea En resumen Está haciendo el doble De daño O sea Está bastante Rotísimo Les digo Todo es Englobando La ulti Con la ulti Haces cargados Más fuertes Haces habilidades De intro Más fuertes Adentras y sales Y haces una habilidad De intro Potente Ya recordemos Que la habilidad De resonancia Simplemente cuenta Como una recarga Para lo que es El cargado normal Ok Simplemente así Dejémoslo Pero que Recordemos Que si estás en la ulti Los cargados Son más Dañinos Ahora simplemente Voy a regresar Al circuito fuerte Para hacer Un Pues vamos a subrayar Un poco O hacer Que esto sea Un poco más importante Y es que Ya estuvimos hablando De que cuando Calcharro Está en el estado normal Tiene 3 cargas De circuito fuerte Cuando está en la ultimate Tiene la 5 Recordemos Que con la 5 Pues lo mismo Hace un ataque Cargado Pues bastante Dañino Entonces simplemente Recordando que Puedes estar golpeando Pues unos que otros Básicos Entre que Elementales Para cargar las 5 Y cuando las juntemos Hay que hacer Pues estos ataques Cargados Para que haga Muchísimo daño Que actualmente A lo mejor Si lo planificas Bastante bien Podrías hacerlo Hasta 3 veces 3 cargados Por ulti Pero lo normal Va a ser que sean 2 Solamente quería Aclarar eso Y ahora de que Un dato interesante Que he estado revisando Y es Que Varios de los ataques De calcharo Ya ven aquí En la sección De la ulti O sea que Cuando estamos En la versión De la ulti Lo que viene Haciendo De que Básicos Cargados Ah Porque también Hay contraataques Cuando tu Te haces Un contraataque Con calcharo En modo normal Es un tipo De daño Y cuando tienes La ulti Y haces Contraataque Es otro daño Diferente Que es con la ulti Entonces Por eso les digo Que todo va Van girando En torno A la ulti Así que yo creo Que ya saben Pues hacia donde vamos Ahora vamos Con lo que son Las habilidades adicionales Dice aquí Que es la primera Habilidad adicional Al lanzar el ataque Cargado Merced La bonificación De la ulti Se incrementa En 10% Durante 15 segundos O sea Aquí en resumen Simplemente nos dice Que el gameplay Es un tanto diferente Que antes de que saques La ulti Trata de hacer el cargado O sea Contra las 3 cargas De circuito fuerte Para que hace el cargado Va a aumentar El daño De la ulti Por 15 segundos Que es bastante Saque la ulti Y vas a hacer Muchísimo más daño Simplemente es eso Y ahora pasando Con la siguiente habilidad adicional Simplemente nos dice Que cuando se activa Lo que es el ataque Cargado de la ulti El daño recibido Por calcharo Se reduce en un 15% Durante 5 segundos Entonces es como Igual Volvemos a la ulti Pero aquí nos refuerzan más O nos incentivan A utilizar los cargados De calcharo Y aquí lo que es Este La habilidad outro Simplemente es de que Cuando calcharo se sale Va a aparecer un fantasmita Que es el que les digo Que es el demonio Que sale con calcharo Y pues va a estar haciendo Daños Prácticamente O sea Se entendió Simplemente es Un fantasma Que es el fantasma De calcharo Que sale con él Y llega Y da Tengo unos tajillos Y ya O sea Golpecito Y ya Realmente no es un buff Como matarse Pero la ves como Tú sales Y entra ese mono Y ataca Y ya Por un ratillo Y se desaparece Algo parecido Algo parecido a Como lo que es El cargado De Yiyan Salen como Las lanzas Pero aquí Realmente no Pasas a hacer nada Aquí el fantasmita Sale porque sale Pero recordemos Que tienes que tener Activada Pues la habilidad De De outro Para que se active Recordad Muy importante Y siempre lo digo Pero Pues suban Todas las habilidades No las que se puedan Ok Y ya saben Que aquí les dejo Los números De prioridades Ya saben Que el número 1 Es lo más importante Y el 5 Es lo menos importante Ok chicos Ahora vamos Con lo que son Las cadenas De Calcharo Para ver si vale La pena O no Conseguirlas Que pues igual Ya sabemos Que es permanente Lo cual En un futuro Vas a llegar A conseguirla Si o si Pues bueno Lo que es La C1 De Calcharo Dice que Cuando la habilidad De resonancia O en exterminio Golpea el objetivo Se recupera Una Energía de resonancia Adicional De 10 Que igual Por todo el tiempo Que toma Pues no es la gran cosa Pero Lo mismo Si te llega A salir un dupe Está super bien Porque es más recarga Pero yo no tiraría O no le metía dinero Para sacarla Que venga sola Ok Ahora por lo que vendría Haciendo La C2 Simplemente Después de utilizar Lo que es la habilidad De intro Ya sea la normal O con la ulti Va a haber una bonificación De habilidad de resonancia Que pues lo mismo Como no viene Dentro de lo que es la ulti Es como Ok Lo va Equilibrando un poco En los daños Pero pues Lo mismo Yo esperaría Que saliera sola Ahora que estamos Ya en la 3 Que esta si me gusta mucho Durante el estado De equipo mortal De liberación De resonancia Dice que La bonificación De daño electro De calchar Aumente 25% O sea aquí Yo si empezaría A tirar Para conseguir La C3 La C3 Es una que siento Que de todas Que han salido Es la que siento Que vale más la pena De momento Ahora igual Pasamos a lo mismo Dice aquí La C4 Que después de utilizar Lo que es la habilidad De otro Que si me confundo Un poco por los nombres Porque yo juego Otros gachas Ya saben Técnicamente Va a haber un buffo De daño electro De todos los miembros Es de 20% Durante 30 segundos Que aquí Con lo que es Sinergia con J-Link Pues es De sobra saber Que va a ser Un muy gran equipo Porque ya hemos hablado De que los dos Son muy buenos personajes Entonces Aquí es apoyo mutuo La verdad La C4 También la recomiendo bastante Aquí simplemente Las habilidades de intro Tanto como la normal Como la ulti Pues van a infligir 50% más de daño Que eso pues igual Es como Ok Un extra Y dice que Al lanzar lo que es La ultimate Mensajero de la muerte Calcharo va a invocar A dos fantasmas Para realizar ataques Coordinados Esto si esta interesante Cada fantasma Infligue daño electro Igual al 100% Del ataque de Calcharo Que se considera Daño de liberación De resonancia O sea aquí Como yo no la tengo No se si significa Que van a aparecer Pues por poquito tiempo Pero aquí pues No va a entender Nada del tiempo Entonces no se si Por toda la ulti Pues Calcharo va a invocar Estos dos fantasmas Y esto lo haría Pues bastante potente Entonces Así de que Ojito O sea aquí No es que como que No se si llegara A calzar a lo que es Alliyan Pero la verdad es que Sino que sería Poquita competencia Si les pincere un poco Los talones ya con la C6 Está como Interesante Luego les digo Si tienen a Jin Lin Pues todavía más Pero está interesante La C6 Si me llama mucho la atención Entonces a mi Para las top Constelaciones Sería la Tres La cuatro Sobre todo Para todo el equipo Y la seis Les digo Si sacan Fantasmas Por todo lo que es La ulti La 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 oración De la ultimate Está bastante interesante Ok chicos Ahora vamos con la sección De los equipos Que obviamente Vamos a pasar por este Que es súper lógico Y es Calcharo Como el DPS Jelin Como sub DPS Pero que realmente Es casi como La DPS De Calcharo O sea como que Los dos van en el paquete Por así decirlo Es como que Los dos Son Un gran daño Ambos son muy potentes Entonces Realmente esa energía Está bastante completa Y Berina Pues obviamente Por el buffo de ataque Más Los healings Recordemos que Lo que es Jelin Aumenta el daño electro Y aumenta el daño De la ultimate Que esto obviamente Es buffo para Calcharo Directamente Aquí lo mismo Lo que es Berina Tiene buffo de daño Entonces está bastante bien Y pues ya lo que es Calcharo Pues lo menos No saca la fantasmita Que pues está ok Pero pues realmente Lo que es Jelin Por eso es un Gran equipo Ok Pasando a lo que es Otra sinergia Que me gustaría Es lo que es Jansi Jansin Porque recordemos Que Jansin Es su habilidad De a otro Ella le da Un buffo De daño De liberación De resonancia Entonces prácticamente Es un buffo Para lo que es Calcharo Realmente Pues si Que puede llegar A aglomerar Y tal Pero pues solamente Sería como un support Para Calcharo Volvemos igual A lo que es Berina Lógicamente Porque es la top healer Ya de aquí Pasaríamos a lo que es Yuan Wu Ya si no tienes Los que mencioné ¿No? Porque aquí ya Lo que es Yuan Wu Pues igual Deja su Pilarcito De electro Que es un daño extra Aquí Calcharo Pues ya es independiente Ya por su cuenta Ven igual Healing Y proporción De daño Y ya estaría ¿No? Que aquí yo siento Que preferiría El más La habilidad Otro Que de berina Pasemos a Calcharo Para que le dé Un buffo De daño Me gusta más Que de berina Se lo pase A Calcharo Más que Yuan Wu Yuan Wu Solo merece Para los pilarcitos Ya obviamente Si no tienes a berina Pues pasaríamos A lo que es A Baizy ¿No? Ya será lo último En equipos Prácticamente También igual Recordemos que Baizy Es su habilidad De otro También buffe Daño Entonces pasaríamos De Baizy A Calcharo Prácticamente Lo mismo Y pues bueno chicos Eso es todo Por mi parte Espero que esta guía Les haya servido Y nos vemos En el próximo video Adiós Por ahí no me Tenga miedo Gracias por verran ¡Suscríbete al canal!